el amor es muy importante en el sentido de que sentir que alguien está junto a ti que no sabes el día que puedas estar bien o estar mal que esa persona va a estar para ti sin importar que eso siempre motiva porque tú dices o tener un día horrible pero sé que esa persona va a estar ahí para mí a mí me motivó para unirme a la misión tic 2022 fue mi novio jaime quien él es él es programador eso me ha motivado porque si él puede yo porque no puedo yo quiero ser una persona que tenga las capacidades de hacer todo lo que necesita para salir adelante y alcanzar sus metas la manera en como nos relacionamos como con la programación y como la llevamos día a día en la relación es muy común estarnos preguntando o ayudándonos para cumplir ciertos requerimientos entonces tratamos en el día a día de ayudarnos a crecer mutuamente cada uno pues en su labor que aportándonos lo que cada uno tiene para darle al otro respecto a sus conocimientos y pues su apoyo como pareja yo creo que no podría construir un mundo mejor transmitiendo el conocimiento uno no debe ser como ser re celoso con ese tipo de cosas sino compartir las a las personas esto esto ha sido una oportunidad para mí pero eso puede ser una oportunidad en el futuro para otras personas no importa si tú eres ingeniero eres economista profesionales negocios en mi caso educador es decir esto es un curso que es para todo el mundo y inicia desde un punto tan bajo que tú sin tener conocimientos previos puede ayudarte a iniciar y cambiar orientar o mejorar tu hoja de vida y tú todo como tu perspectiva profesional la mayor enseñanza que me ha dado mi la misión tic 2022 es que cualquiera puede ser programador normalmente siempre el mundo siempre son los hombres los que son programadores y es como algo nuevo que las mujeres también podamos incursionar en nuestra en esta área entonces todo eso ha sido como un como que siempre ha sido el ingeniero hombre entonces es bueno que ahora una programadora pueda ser mujer entonces eso ha sido algo único me gustaría enviar un agradecimiento a misión tic 2022 a la ministra karen audinen quien ha desde el inicio ha mostrado mucho apoyo en esta iniciativa mirando cómo va el progreso buscando que más personas como yo tengan esta maravillosa oportunidad así que totalmente agradecida por esto